Hola, buenos días. Hoy es el tercer día que voy a New York y mi madre me ha pedido que haga un vlog, así que os voy a hacer un videoblog de lo que hago hoy. Son las 6.45 y he salido de casa y voy a coger el bus y el trayecto de Filadelfia a Nueva York lo cubre en dos horas. El precio está bastante bien si lo miras con antelación. Puede como llegarte a costar 5 dólares y ir de Filadelfia a Nueva York. ¡Ya he llegado a Nueva York! ¡Qué frío hacía en el autobús, de verdad! Menos 7 grados ponían fuera, pero dentro más o menos. Bueno, ya he salido de clase y me ha encantado el sitio. Ha sido una práctica con significado. No sé, espero volver a estas semanas que he quedado. He acabado mi clase de yoga maya y ahora me voy a correr por Central Park. Después de la clase de yoga les he pedido a los del estudio si podía dejar allí mis cosas. Digo, ya sé que es un poco loco, pero... Y él, sí, ningún problema. Voy a correr en Central Park como charlo de Sexo on the City. Sex on the City. Esto es muy emocionante. Ya os contaré que tal. Hace sol, la verdad que no se está tan mal como por la mañana. Bueno, ya he llegado a Central Park y ahora a correr. Bueno, aquí tenemos la reserva y después a este lado tenemos el Museo Gaggenheim. Me voy parando porque es como ir haciendo turismo. Es muy emocionante esto. Bueno, llevo 3 kilómetros de momento. Y todo esto es el Upper East Side. Por el otro lado del parque, que ahora no se ve, está el Upper West Side. Llevo 6 kilómetros y ahora voy a ver el mes. Bueno, pues aquí estoy en el mes, que lo tenemos aquí detrás. En teoría estas escaleras son donde en Gossip Girl se sentaban a cotillear. No sé si lo veíais. Pero bueno, hace gracia ver estas cosas. Por supuesto, todo el mundo se quiere hacer fotos aquí. Bueno, pues ya ha acabado. Estoy de vuelta en el sitio donde empecé. Y ahora voy a ir al metro para volver a Yoga Maya, coger mi mochila e ir a comer. Ya estoy de nuevo otra vez cerca de Maya Yoga y ahora tengo que ir rápido porque si no me voy a congelar. Con el metro solo he tardado 10 minutos y ya es cruzar la calle y ya estoy allí. Estoy súper contenta, ha sido muy, muy guay. Muy guay, os lo recomiendo. Y el momento del mes, o sea, que ha acabado de correr hasta ahora, en realidad ha sido bastante rápido porque la parada estaba justo al lado del parque, 10 minutos del metro, que aquí no hace frío, 5 minutos de andar y ya estoy en Yoga Maya. Bueno, pues ya he salido de Yoga Maya. Me han dado el horario y me han recomendado un par de profes para venir a probar, que tengo muchas ganas. Y bueno, voy a comerme un plátano para recuperar un poco. Y ya voy andando a Rockefeller Center, que tengo mi entrada a las 3.45, la reservé ayer online. Y a ver si encuentro algún sitio para comer. Bueno, ya he acabado de comer. La verdad que no quería ir al Pret porque el Londres también lo hay y me apetecía probar algo diferente, pero tengo la entrada al Top of the Rock en media hora y, bueno, es lo que había. Tampoco me gusta el hecho de que se descarte tanto plástico y papel y de todo. Nada de lo que habéis visto era reciclable. Bueno, ya me voy acercando. Voy por Bryan Park, que es donde está la biblioteca de Nueva York. Y es la calle 41, el Rockefeller está en la 50, así que queda pobre. La biblioteca es aquel edificio de allí. Y por detrás está la gran Central Station. Y yo voy a seguir por la 6ª avenida hasta el 50. Todo esto ya lo vi el primer día que vine. Pero bueno, ese día iba con más gente y decidí no grabar. Bueno, la verdad es que tampoco lo pensé. Pues ya he llegado aquí al edificio. Yo compré el ticket online, pero lo puedes comprar aquí mismo y no hay que ir. Esta mañana estaba allí. Esta mañana estaba allí. Bueno, pues ya he salido, he entrado como a las 3.45, era mi ticket y ahora son las 5.20 que se está haciendo de noche y cuando he entrado se estaba súper bien, había poca gente y ahora estaba petadísimo, o sea que si venís mejor un poquito antes, aunque luego te puedes quedar todo lo que quieras. Ya voy a ir a cogerme algo calentito, un café o algo así, descafetado y después ya buscaré el bus que por mí ya se acaba todo el día. Tengo dos horas hasta Filadelfia así que...